...con Peñarol. Gracias, y aquí cumplimos 31 de la primera mitad, saliendo Peñarol con Menose por derecha para el Vasquito. Y ahora Rossi corre la cancha hacia atrás y devuelve para Menose. Y Menose presionado, primero recorta hacia el espacio y la va a perder, y la va a perder y no la perdió porque la reventó. La revienta larga, por eso saca Rea desde el fondo para Danubio. La baja notablemente, May juega para Vicente, buena pelota para Papelito, que arranca por izquierda y lo manda a correr a Espetales. Acelera a Aaron por izquierda, insisto, lo espera Rack. Ya se mete en el área de Guillermo May, pelota para él, para él, para May, ¡Golaza! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Danubio, Luis Guillermo May! Y el manual de cómo manejar una transición rapidísima que comienza Vicente. Con un pase potente y preciso, Papelito lo manda a correr a Espetales. Levantó la cabeza al argentino y localizó a Guillermo May entrando solito por adentro. Asistencia quirúrgica, definición perfecta de May ante Cardoso y en 31. Danubio pasa a ganar en el campeón del siglo, Guillermo May dice Danubio 1, Peñero 0. Perfecto lo que hizo Danubio, la claridad de Vicente para arrancarla, la lectura rápida y también muy buena en la jugada por parte de Papelito Fernández que lo pone a correr a Espetales, que mete la diagonal, que llega primero, que levanta la cabeza y le pone una bola. La medida, la altura del punto penal para May, que venía con panorama, que venía desde atrás, que venía intuyendo que la pelota podía pasar. Llegó y lo único que tuvo que hacer, no es poco, ubicarla, la ubicó notable. Tremenda contra de Danubio, mamita la defensa de Peñaroli. Cuatro toques, cuatro pases, una definición exquisita, yo no conocía a Espetales, la verdad que metió una asistencia espectacular, lo dejó de cara el gol a Guillermo May. Y May de derecha la tocó suavecita contra el palo derecho también. Yo creo que es merecido desde el momento que estábamos diciendo que Thiago Cardoso era la figura del partido. Gol, la Zodí, con Lolo. Acá viene Peñarol por derecha, descarga para el vasquito, que la sirve al área, busca a Viatri, busca a Lozano. Gol, 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 de Peñarol, el huevo, el huevo, el huevo, Lozano. Jugada rápida de Peñarol por derecha, el envío llega de Aguirre, ganá y buscaba a Bentancur también, Beatri. Se pasaron los dos y por el segundo palo, el más chiquitito Lozano, con gran golpe de cabeza, la pone contra el segundo palo, se tiró Conde y lo tenía como llegar. 23 del complemento, empata Peñarol. ¿En qué momento apareció Lozano, Peñarol, la nube 1 a 1? Apareció la jugada para Peñarol que daba la sensación, no iba a aparecer, porque no había claridad, porque era todo confusión, porque era todo puro y malas decisiones. Sin embargo, la jugada es buena, tiene momentos importantes, el centro es preciso, y es verdad que el que termina ganando, tal vez es el menos esperado, pero se ubicó notable Lozano, metió un buen cabezazo, la puso dificilísima para Conde, y con tiempo por delante, Peñarol ahora lo empata y vuelve a tener vida en el partido y en el año. Vuelve al partido Peñarol, estaba prácticamente por fuera, estaba complicadísimo, y vi un centro notable de Aguirre Garay, la pelota fue servida al segundo palo, le ganó la parte de adentro, el huevo Lozano a Lojito Rodríguez, y ahí empezó a vivir nuevamente el aurinegro. Golazo de Cololó.